No te baje, no te baje, súbete, no te baje, súbete, no te baje, súbete, no te baje, súbete, no te baje, no te baje. Hay que a veces uno se queja de que está envejeciendo muy rápido, hay gente que uno conoce de que no le pasan los años por encima. Puede que sea el medio ambiente donde uno vive o sencillamente puede ser el hecho del sexo que usted tenga. Según un estudio reciente, uno puede pensar que esto se cae de la mata, pero los hombres envejecemos más rápido que las mujeres. No es verdad. Oh, cómo va a ser. Claro. ¿Por qué? Porque yo veo mujeres que se ven jóvenes aún después de viejas. O sea, ¿cómo? Diablo. Ahorita que estamos hablando de cosas ofensivas. Empezaste con tus cosas. Tú te ves bien para tu edad, desgraciada. Ay, diablo. ¿Cómo que los hombres envejecen más que las mujeres? Que envejecemos más rápido que las mujeres. Sí. Y eso que no nos ponemos colorete ni nada de esa base. Yo lo que creo es que la mujer se pone, sí, su maquillaje y eso, pero también al mismo tiempo, cuando se van a quitar el maquillaje y eso, utilizan sus cremas y utilizan sus cosas. O sea, la mujer se cuida más su piel que nosotros los hombres, que a veces somos muy machos para decir, yo soy humectante en la cara. Pero el skin care en una mujer es muy importante. Yo le di dos galletas a un tipo y después fui a casa y me unté crema en la cara para la edad. Una antiarruga. Sí, no. Sí, usé mi crema antiarruga y después le he dado un peco sal al vecino. Yo soy un hombre. Macho alfa. Y, now, salió un estudio que dice también de que las mujeres engordan más si viven en un medio ambiente con alta contaminación ambiental. Oh, wow. O sea, que ahora el pre... Que diablo, tú te ves de barata. Ah, que yo me iba a dar una fábrica, una fatoria, ¿eh? De una fatoria, sí. Esa que bota mucho humo por la chimenea. Ay, por eso, por eso. Bueno, mira cómo revientan las líneas porque seguramente te van a insultar. No, pero, oye, esos estudios no los hago yo. Se lo hacen las universidades. Los expertos, ¿eh? O científicos. Van a meterle la culpa a los científicos eso. Que las mujeres engordan más... Los científicos. Que las mujeres engordan más en sitios donde hay más... Polución. Polución. Ok, ok. O sea, no es donde haya... En New Jersey. En Los Ángeles. Y en Los Ángeles, ¿qué más la gente está más buena? O sea, en Los Ángeles... Es verdad. Usually, la gente... O sea, Los Ángeles se distingue porque la mayoría de la población, que no sea hispana, son delgados. Es verdad. Ojalá que no. Y se ven muy bien. Ya. Me gusta. O sea, sí me gusta. Póme lechuga, tú dices. Póme lechuga nada más. Páinas finas y aguacate. Oye, es que estás cerca de Hollywood. Tienes que lucir bien. Con caballos. Es que son caballos. Dicen pan untado de aguacate. Oiga esto ahora. Dicen que sea... That's very millennial. Esa vaina de untarle aguacate a todos. A bocado toast. Tú sabes que yo nunca he probado una tostada de aguacate. Para mí que el aguacate es el mejor acompañante de un arroz con habichuela y chuleta. Oye, un zancocho. O de un zancocho. O un mondongo. Macho salfa es lo que tengo yo aquí. Eso es lo que pasa. No, ¿sabes qué? Somos de una generación que no hacía tostada de aguacate. O sea, es un mondongo. El que no sabe qué es mondongo, le voy a explicar. Mondongo. Sí. Sí. Mondongo no es de que el señor no vaya. Mondongo. No. Mondongo es una sopa de péferes de animal. Ay, ¿qué? De tripa, de tripa. Una sopa de tripa de vaca. De cerdo, de cerdo. De cerdo. Oye, de tripa de vaca es muy grande. ¿Es de cerdo o de vaca? ¿De qué es la vaina? Yo creo que es de cerdo y de vaca también. Según Chucky tiene que tener un saborcito especial. Pero que no te vas. Ok, sí. El mondongo es una sopa la cual, si está compuesta de órganos internos, ¿verdad? No se puede lavar mucho. ¿De verdad me dicen? Tiene que tener su tufito a tripa. Tiene que tener su tufito, su olorcito a tripa. Tiene que tener su mariquito. Su olorcito intestinal. Si no, no está bien. No sabe bien lavar. Y eso se come by the way con arroz blanco. Puede ser de cerdo, puede ser de res y hasta de chivo. Yo nunca he comido mondongo de chivo. Ve a buscarlo para que te veas. El Maverick de la radio ha vuelto. Luis Jiménez Show. Luis Jiménez Show. Solo por la X. 96.3 Recuerda, la X. 96.3 96.3